A ver, es que si nos han pedido a todos que hagamos un esfuerzo, tendremos que hacerlo. Gorda, que estoy de guardia, porque hay servicio mínimo y tengo que ir, así que ya nos veremos. Mamá, que escúchame, que me voy a quedar en Madrid, que ya lo he pensado y me voy a quedar aquí, ¿vale? Día 3, teletrabajando. Pues sí, aquí estamos, trabajando desde casita, pero ni tan mal. En cuanto pueda voy a verte, ¿vale, abuela? ¿Habéis visto los que se ofrecen a cuidar niñas y a hacer la compra? La gente es genial. A ver, mi cumpleaños puede esperar, o sea, lo importante ahora es parar esto. Si el médico te ha dicho que está todo bien, pues tú confía en ellos, que son los que saben. Vale, mi amor, pero no cojas ni metro ni bus ni nada y cuídate mucho. Piensa que, aunque sea duro, cada día estamos un día más cerca de pararlo y que te quiero mucho. Si te proteges tú, proteges a los demás. Este virus lo paramos unidos.